¡Gracias! Mira el tamaño de eso. ¿Cuánto es? 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 ¿Te lo come ahora? ¿Te saco el aceite? Sí So just reach in and take the look out We need a volunteer now to do that Mucho, ¿no? Sí, se lo metió hasta el fondo Ahí está, mira, no está tan lejos Mira, eso cuando uno llega hasta aquí Estira nada más que la punta esta Esta y esta punta Mira que grande que está Estaba hasta enredado y todo, ¿eh? Yo te lo aguanto de aquí del frente para que no se te de vuelta Yo te lo aguanto Esta punta tú la anda y se cierra solo Sí, pero no, no, no funciona Cuando se cierra solo, por aquí lo jalaban para arriba No estaba bien mojada, eso es lo que pasó, ¿verdad? No, 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 estaba mojada Lo que tiene vuelta, la cantidad de las hojas es nueva Ah, ok Muy bien viejo, felicitaciones Gracias ¿Te cansó la mano? La tiene cansada ¿Te cortaste? ¿No te cortaste? No, no, no ¿Tú no usas ni el protector de ese pal dedo? Nada Nada El tacto, hay que tener el tacto Porque si no El cuanto te tapa el tacto Si Necesita estar ahí Si Cerquita para cuando pica Si ¿Con qué le tiraste viejo? Una mole Una mole viva Una mole viva Si 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 Don't get too close Still alive Voy a pasar para acá Esperate cabrón Aguéntame aquí la vara Ven acá Destrói de amor Si Cuidado la varita Para que no se la va a bo Y ahora cuáles dicen